¡No se cierran! ¡La pista no se cierran! ¡No se cierran! ¡No se cierran! Rompieron en llanto apenas se clausuró la pista de hielo Island Park en Jesús María. Las autoridades llegaron cuando los pequeños patinadores celebraban haber ganado 23 medallas de oro en el campeonato sudamericano en Quito, Ecuador. La municipalidad de Jesús María ha vuelto a declarar diciendo que quiere recuperar áreas verdes, pero este lugar nunca fue un área verde, este lugar era un descampado que estaba amurallado y que servía como depósito para chatarreo. Según los entrenadores nunca se les notificó sobre la inspección de contaminación sonora ordenada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Según ellos programada, pero programada internamente porque en ningún momento se nos notificó a nosotros y además detrás de ellos venía la municipalidad con su cartera de clausura temporal diciendo que nosotros habíamos impedido la inspección, lo cual es también falso. El gerente de comunicaciones de la Municipalidad de Jesús María aseguró que la clausura fue porque rechazaron la inspección. Lamentablemente la empresa Ventanas del Sur impidió el ingreso de la policía. Cuando una inspección programada se interrumpe, se impide, lo que corresponde de manera inmediata es una clausura temporal. Confirmó además que no habían planes de renovar el contrato con la empresa encargada. La municipalidad no tiene ningún contrato con la empresa Island Park, lo tiene con la empresa Ventanas del Sur y se venció el 28 de septiembre y hace cinco meses le comunicó que no se iba a ampliar ningún año de contrato porque ese es un área pública, es un parque de los próceres y procursores de la independencia. Son 200 patinadores de hielo que se quedarán sin un espacio donde entrenar. El Instituto Peruano del Deporte sería el indicado en reubicarlos, según las autoridades.